Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llevame donde el sombre está. La iglesia, nacida del costado de Cristo, es esencialmente misionera. Cristo muerto y resucitado debe ser conocido y amado por todos. Es por eso que aprovecho para agradecer a todos los sacerdotes de la diócesis, primeros misioneros de la iglesia, y a los consagrados y consagradas, de manera especial a los laicos que como bautizados, toman conciencia de su identidad misionera y de su específica vocación para participar en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Con todo respeto y cariño, los convoco a participar gozosamente en la misión diosesana de este año 2018. Con toda la alegría que han mostrado quienes han participado en los años anteriores. Vayamos todos como iglesia, animémonos unos a otros a participar en la gran misión y anunciemos con respeto y cercanía a Cristo resucitado. Los invito de una manera especial a que hagan oración en estos días por el Santo Padre, por mis sacerdotes tan queridos de la diócesis, por mí, su servidor y obispo, por todos los fieles orando unos por otros, y también, nosotros como cristianos, hagamos oración por todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Que Dios nos bendiga a todos en esta Pascua 2018. Su obispo, Víctor René Rodríguez, para servirles en la diócesis de Valle de Chalco. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente...